En esta ocasión vamos a hablar sobre el plan de compensación de Immunotech. Quédate conmigo, si tú eres una persona que está por primera vez, que eres un consultor nuevo y quieres saber cómo paga la empresa Immunotech al empezar a hacer el negocio o al empezar a compartir con más personas, quédate porque esta información te va a ayudar muchísimo. Y este es el plan para nosotros los consultores independientes. Primero tenemos que saber que estás haciendo un negocio. Nosotros al compartir la información sobre Immunotech, estamos compartiendo la oportunidad de que la persona pueda consumir el Immunotech ya sea con los máximos descuentos o como un cliente preferente. Y esto es para todos los países donde se encuentra Immunotech. Y como es un negocio para ti, cuando tú entras a una empresa hay que darle nuestra información. Hay que aceptar los términos y condiciones para que así la empresa nos pueda pagar esas comisiones cuando nosotros compartimos con más personas sobre los productos o sobre la oportunidad. Como un negocio que nosotros estamos haciendo de mercadeo en red, tenemos que seguir las reglas. En cualquiera de los países tenemos que mandar nuestra documentación para que así la empresa nos pueda pagar. Tenemos que aceptar las reglas de la empresa, que nosotros tenemos que hacer un pedido mensual para que nos puedan pagar sobre las personas que vamos invitando al negocio o de las recompras mensuales que va haciendo las personas que tú vas invitando o de las que ellas van invitando. Hay un requisito bien importante que es tener volumen personal. Y bueno, como es un negocio, hay que saber compartir con las demás personas el producto y bueno, la oportunidad también. Hay siete maneras en que la empresa nos paga comisiones. Las tres primeras no las voy a tocar en este video, pero sí te voy a enseñar cuánto es lo que tú puedes ganar al empezar a compartir con más personas y esas personas se convierten como tú, en un consultor. Compran su membresía, compran su paquete de inicio. ¿Cuánto es lo que la empresa te va a pagar a ti? Y aquí estamos viendo lo que es el bono número cuatro, que es bono por desarrollar tu negocio. En este bono, como te mencioné, son personas que están entrando con la membresía, pagando esos 48 dólares, en este 2023, esto es lo que cuesta la membresía. Es una carpeta que viene con la información, trípticos y bueno, información de la empresa que te va a ayudar incluso a compartir mejor. Los paquetes de inicio, esos paquetes tienen más de un 40% de descuento. Por eso es que nosotros los recomendamos, porque tendrías más inmunocal por menos dinero. Y estos paquetes solamente los compras la única vez en que te registras, ya no los puedes volver a comprar. Claro, existe el paquete de las siete cajas, es el más popular. Existen otras variaciones, cuestan lo mismo, 570 dólares. También tenemos para las personas que dicen, no, yo quiero recomendarlo, porque conozco muchas personas que necesitan omega, vitaminas, calcio, probióticos. Bueno, hay un paquete que estás viendo aquí que cuesta 1,225 dólares. A este precio es el precio del producto, de los productos que estás adquiriendo. Hay que agregarle lo que es la membresía. Y también en los Estados Unidos hay que agregar el impuesto y el envío. El impuesto siempre varía en cada ciudad, en cada estado. Entonces, ya cuando tú haces el registro, ya cuando decides el paquete que quieres comprar, ahí cuando tú pones tu dirección y tu código postal, ahí la empresa te da el total completo. También existe un paquete pequeño, el de 290, una caja de inmunocal y dos cajas de inmunocal platino. También puedes iniciar con ese paquete, si así quieres, y obtener, ya cuando compras este paquete, tú ya estás calificado para tener el 30% de descuento base en todos los productos. Empezar a compartir con más personas, tener clientes, tener consultores, y empezar a generar comisiones de las compras que hace tu equipo, al cual tú has invitado a que se una contigo. Es tu equipo que está comprando productos a la empresa y a ti la empresa te va a pagar una comisión por esa referencia, porque tú has creado este equipo. Y bueno, como te mencioné, el paquete más popular es este de 7 cajas. Te da máximo local por menos dinero. Te da 2,000 puntos, que eso te califica como un asociado calificado. Un asociado y generar 2,000 puntos es prácticamente que tú generas más dinero con el equipo que estás formando. Un asociado, vamos a decir, tú estás aquí, ¿verdad? Generaste 2,000 puntos. Tú ya estás calificado para ganar de las personas que tú invitas. Y si esta persona invita más personas, tú ganas de esta persona. Y si esta persona invita más personas, tú ganas en tres generaciones. Ganas de la persona que invitaste, de la persona que esta invitó y de la persona que esta invitó. Tres generaciones a profundidad. Pero bueno, como vas iniciando, pues simplemente estás tú y tal vez están tus frontales. Así es que cuando ellos, tus frontales, empiecen a invitar personas, incluso tú como asociado vas a ganar de esas, de tus invitados, de los invitados de tus invitados y los invitados de tus invitados. Tres generaciones. Muy bien. ¿Cómo trabaja este bono de desarrollo de negocio? Primero, tú ya eres un asociado calificado, ¿ok? Vamos a empezar a compartir con las personas. Ya tienes un paquete de siete cajas. Incluso ese paquete de siete cajas, puedes empezar a acomodar las cajas con tus amigos y conocidos. Ahí tú vas a tener clientes y vas a empezar a conocer a las personas que quieran unirse a tu equipo. Vamos a decir que tú empezaste a hablar con algunas personas y uno de ellos dice, oye, me gustaría entrar como socio, me gustaría entrar como tú, con el paquete de las siete cajas para tener más inmunocal, poder compartir con más personas y poder incluso generar un ingreso adicional. Perfecto. Entonces, ahí tienes a Juan. Juan compró su paquete de las siete cajas. Si es solamente una persona a la que tú invitaste al negocio, Inmunotech en el siguiente mes te paga 50 dólares por esa persona. No vamos a entrar en detalles cómo trabaja el plan de compensación, pero te aseguro que tú vas a tener 50 dólares si esa persona es de Estados Unidos. También quiero aclarar aquí que si tú invitas personas de otros países, Inmunotech, del paquete que compre la persona, un ejemplo en México, lo compran en pesos. Y si tú vives en Estados Unidos, no tienes que preocuparte en cuánto me va a pagar Inmunotech, te paga tu comisión. Esos pesos los convierte a dólares y te paga tus dólares si tú vives en Estados Unidos. Lo mismo pasa en viceversa. Si vives en México, invitas a una persona de Estados Unidos, vamos a decir, Juan, vive en Estados Unidos, no te preocupes, Inmunotech agarra esos dólares y te los convierte en pesos. Hay muchas personas en México o en Colombia o en los países donde se encuentra Inmunotech que tiene amigos y familiares en Estados Unidos, donde empieza a compartir con ellos y empiezan a generar estas comisiones. Ahora, ¿pero qué pasa? Empiezas a invitar o hablar con más personas. Todo esto lo puedes hacer en un mes calendario, del día primero al día 30 o 31 del mes. Si tú invitas a una segunda persona en este mismo mes, ya tu bono aumenta. Recuerda, esta persona, esta segunda persona compró también el paquete de las siete cajas. Si compran el paquete más pequeño, es menos la comisión. Si compran el paquete más grande, es más la comisión. Pero vamos a quedarnos conservadores con el paquete de las siete cajas. Muy bien, aquí tenemos a Carmen. Carmen compra también su paquete en este mismo mes. Tu bono ahora será de 77 dólares de Juan y de Carmen, de cada uno de ellos. Pero, ¿qué pasa si tú invitas una tercera persona en este mismo mes? Pues, ahora tu bono aumenta a 130 dólares. Estas tres personas compraron su paquete, están consumiendo, ¿sí? Incluso lo pueden vender para recuperar su dinero. Incluso pueden compartir con más personas para tener clientes. Y van a recuperar su inversión. Cualquier persona que entra a un negocio, lo primero que quiere hacer es recuperar su inversión. Y podemos ayudarles a desplazar sus cajas. O si las va a consumir, pues, adelante. Eso fue lo que yo hice. Empecé a consumir las cajas. Empecé a hablar con más personas. Cada uno de ellos compró sus paquetes. Y, bueno, así es como yo generé. Porque yo invité a cuatro personas. Y como estás viendo aquí en la diapositiva, si invitas a cuatro personas, tú estás ganando el siguiente mes 520 dólares. 130 por cada uno de los invitados que tú has traído. Así es que, si te fijas aquí en la diapositiva, cuando traes tres o cuatro personas, tú ya tienes el rango de plata. ¿Te acuerdas que cuando te registraste con el paquete de siete cajas, tenías el rango de asociado calificado? Bueno, al invitar cuatro personas que se unen con este paquete, que tiene 2,000 puntos cada uno, pues, solamente con tres, porque ahí sumas tres personas en tres diferentes líneas y sumas 6,000 puntos, que prácticamente es lo que te pide la empresa. Tener asociados calificados. Y asociados calificados quiere decir que las personas que tú estás viendo aquí, que entraron con su paquete de 2,000 puntos, son asociados calificados. Y eso a ti te califica como un líder plata. Esta es la forma más sencilla para que tú puedas aprender de que al invitar tres o cuatro personas, tú ya eres plata, eres un líder plata. Y ahora, en el bono número 5, que son comisiones de equipo o comisiones residuales, vamos a aprender un poquito más lo de las generaciones. ¿Qué pasa si yo soy rango de plata en este mes? ¿Qué pasa el siguiente mes cuando estas personas no compran? Bueno, cuando no compran las personas que tú has invitado, tú no ganas dinero. Cuando Inmunotec nos paga es porque nuestro equipo está comprando o está recomendando a más personas. Entre tu equipo más recomiende y más compre, a ti te van a pagar comisiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres un asociado? Bueno, como te mencioné al principio, tú ya estás calificado o calificada para ganar tres generaciones. ¿Qué son tres generaciones? Bueno, aquí lo estás viendo en pantalla. Tú eres un asociado, sí, y invitaste a tus primeros tres. Ellos tres invitaron a uno, por lo menos, y ese uno invitó a uno. Ahí lo estamos viendo aquí en la pantalla. Entonces, tú ganas el 5%, ganas el 5% de las compras mensuales que hacen estas personas. Si compran un inmunocal, dos inmunocales, compran un paquete de promoción. Y no importa en qué país se encuentren, cada vez que ellos compren, tú vas a ganar el 5% de la compra de estas personas. Ahora, las compras de estas personas son de la empresa. No es que tú les hayas vendido. ¿Ok? Y eso es lo que genera un asociado. Pero, ¿te recuerdas que invitaste a cuatro personas? Ganaste tu bono de desarrollo de negocio, que son 520 dólares. Ahora, ¿qué pasa, sí, cuando ellos empiezan a invitar personas? Pues, prácticamente pasa esto. De tus directos, tus frontales, aquí nada más puse tres personas. De tus frontales te van a pagar el 5% de las compras que ellos hagan mensualmente. De las personas que ellos invitan y ya están en el negocio, te van a pagar el 10%. Y aquí ya tienes tú una cuarta generación más. Prácticamente el 5% de tu tercera generación y el 5% de tu cuarta generación. Aquí hay algo muy importante que tú debes de saber. Cuando tú vas creando este equipo, necesitamos hacer nuestra compra personal mínima de 400 puntos todos los meses. Ya sea que tú tengas clientes personales que ellos están comprando y te generen el volumen o que tú mismo o misma compres a la empresa esos 400 puntos. ¿Qué son 400 puntos en productos? Bueno, son una caja de inmunocal regular y una platino. De asociado y plata son 400 puntos. De oro hasta el platino son 600 puntos. Siempre la empresa pone paquetes en promoción donde nos cuestan menos dinero y nos dan más puntos. Incluso hay un paquete de 1000 puntos que son cuatro cajas. Dos platinums, dos regulares. En Estados Unidos cuesta 300 dólares. Y en los diferentes países también se encuentra ese paquete. ¿Sí? Entonces hay que aprovechar esas promociones. ¿Cómo puedes llegar a los rangos? Bueno, ya lo hablamos. Al asociado es obteniendo 2000 puntos, ya sea con la compra de tu paquete de inicio. Al rango de plata, invitar a tres o cuatro personas que entren con ese paquete de las siete cajas o uno semejante, pero que sumen 2000 puntos cada uno de ellos. Tienes tres, tienes 6000 puntos, tienes tu volumen personal y prácticamente tienes el rango de plata. ¿Cómo puedes llegar al rango de oro? Bueno, aquí lo estamos viendo. Ayudar a nuestros amigos que tienen la misma motivación de generar un ingreso, a que también inviten a sus tres o cuatro personas en un mes calendario. Si ellos invitan esas cuatro personas a sus cuatro amigos que también se unieron con el paquete de las siete cajas, tú llegas al oro y ahí también la empresa te abre una generación más y te aumenta el porcentaje del volumen de compras de cada una de esas personas. Aquí te pongo un ejemplo. De tu primera generación, el 5% de las recompras cuando ellos hagan su compra. El 10% de su segunda generación y de las otras tres generaciones te dan el 7% de las compras que hacen esas personas mensualmente. Y también te pagan. Si alguno de ellos está invitando a algunas personas nuevas que entren con su paquete de las siete cajas, también te pagan comisiones. Y quiero decirte que si tú eres una persona que nadie te ha hablado de Immunotech y quieres ser parte de nuestro equipo, en la descripción vamos a dejar nuestros datos para que nos puedas contactar o aquí estás viendo nuestro número de teléfono. Déjame decirte que tenemos un sistema, un sistema que se puede duplicar. No tienes que aprender todo lo que yo hablé para que puedas empezar a invitar personas. Lo más importante es tomar nuestro suplemento todos los días para que tengas la energía de salir a compartir y de hablar con las demás personas. Número 2. Compartir Immunocal e Immunotech. Habla con tus amigos. Que sepan ellos que tú estás en Immunotech para que ellos sepan que cuando ellos necesiten Immunocal vayan contigo. Déjales saber. No les venda. Simplemente diles. Oye, Lorenzo, estoy en Immunotech. Me gustaría que vieras este video. No te estoy vendiendo. Simplemente mira el video. Quiero que veas que yo estoy iniciando con un amigo y estamos compartiendo este suplemento. Míralo. Si te interesa, me avisas. O más adelante, en algún tiempo adelante, si tú quieres probar el Immunocal, soy tu amigo, me avisas y con gusto te ayudamos a que lo compres directamente de la empresa. Invítalo. Número 3. Invítalo a un Descubre Immunotech. Todos los miércoles tenemos un Descubre donde habla un médico sobre los beneficios de tomar el Immunocal y habla un líder latino sobre los beneficios del plan de compensación. Y número 4. Algo bien importante. Siempre hay que desarrollarnos, tener desarrollo personal porque cuando uno sale de afuera, cuando uno habla con nuestros amigos, luego te dicen eso no funciona, eso no sirve. Y bueno, hay muchas personas que se detienen por eso, por lo que dicen las demás personas. Esta industria ha generado ingresos a personas que no tienen estudios, que no tienen experiencia y están ganando de verdad dinero que los ha sacado de sus trabajos y ahora pueden hacer de su vida lo que ellos quieren. Tener más tiempo con su familia, poder salir, poder irse de vacaciones. Bueno, hay muchas cosas y claro, uno tiene que esforzarse y tiene uno que trabajar. Y bueno, aprender nuevas habilidades como crear videos, hablar con personas y eso es el sistema que nosotros tenemos. Te vamos a ayudar paso a paso a cómo tú les puedes compartir los videos con tus amigos y familiares y cómo tú los puedes invitar a ese Zoom de todos los miércoles para que vean lo que es el producto y lo que vean lo que es la oportunidad. Así es que si te interesa, por favor, búscanos aquí en los comentarios, está nuestra información para que así podamos ser parte de tu equipo. Así es que te saluda tu amigo Lorenzo Juárez y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.